Hay un Japón lejos de la imagen novelesca de casitas con techos de teja y geishas embelleciendo las calles con su suave andar. En Kioto, la herencia cultural se reinventa en cada trazo de sus modernos edificios y en los detalles que convierten a la vida en una pieza de arte personalizada. Existe ese Japón con esa herencia, con eso tan personalizado y aunque eclipsada en tamaño por otras grandes ciudades japonesas, Kioto es vasto en términos de rico patrimonio, la dotación material de más de mil años como capital imperial del país. Durante su milenio en el centro del poder, la cultura, la tradición y la religión japonesa, Kioto acumuló una colección sin igual de palacios, templos y santuarios construidos para emperadores, shogunes y monjes. Y el Ritz Carlton Kioto rinde homenaje a ese rico patrimonio cultural de la ciudad y lo honra a través de su esplendor arquitectónico. Los diseñadores han conservado el carácter y la estética de una casa y ese patio meiji tradicional en la estructura arquitectónica del edificio. La expresión cultural de Japón se expresa en la vida de sus provincias, pero también en el ajetreo de sus grandes ciudades, modernas, inclusivas, donde las tradiciones milenarias conviven con la más alta tecnología. Con información e imágenes de Debbie Beard para Notimex.